El ecologismo de muchos de estos es ecologismo pagado para estar en contra del desarrollo. La biodiversidad es un recurso natural colectivo. Sin poder someterse a un dueño único, es propiedad de todos los seres de la tierra. La pérdida de la biodiversidad es una de las pérdidas comunes, es una pérdida que nos afecta a todos. Los cebadales se comportan como auténticos oasis de vida marina y por ello han gozado de protección a nivel canario, estatal y europeo. No se puede defender el territorio, la biodiversidad, el ecosistema. ¿Se dan cuenta cómo se han vuelto locos defendiendo los cebadales del puerto de Granadilla? Sí, es fuerte lo que estoy diciendo. El ecologismo de muchos de estos es ecologismo pagado para estar en contra del desarrollo por intereses personales, o no se sabe qué intereses. ...por parte de la sociedad canaria, de personas e instituciones de todos los puntos de España y del ámbito internacional, de todo aquel que defiende el respeto a la biodiversidad, a las especies protegidas y al cumplimiento de la ley con independencia de su ascripción política, solicitamos el no a la descatalogación de los cebadales y el sí a la vida, a las especies protegidas. ...y al cumplimiento de la ley. Nuestra riqueza radica en nuestros recursos naturales, ¡no al puerto de Granadilla! ...hay un teléfono al 822-072-172 822-172-072 por si alguien quiere llamar y dar su opinión. Solamente pedimos... ...y así nos va. Mientras sigamos teniendo ecologistas que defienden los cebadales algo que nadie conocía. ...y después cuando tienen que... Claro, es que pones un pantalón vaquero y unas botas y subís para el monte... Sí, es fuerte lo que estoy diciendo. El ecologismo de muchos de estos es ecologismo pagado para estar en contra del desarrollo por intereses personales o no se sabe qué intereses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!